...como primera conversación de Black Week Sin Performance, a Electra Carro Jueves de Arsas! Black Week Sin Performance, a Electra Carro Jueves de Arsas Black Week Sin Performance, a Electra Carro Jueves de Arsas Black Week Sin Performance, a Electra Carro Jueves de Arsas ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Entonces, en el escenario se prepara nuestro siguiente concursante. Con ustedes, un fuerte aplausos para Kissy Krusty. ¡Fuertes aplausos! 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 Y... ...Predá que sí con pasillo. Dance, dance, dance a crocos y bó. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Gracias. 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 Entonces, querida pública y participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Tres chicas están frente a mí, y solo quiero que se pongan. Quiero escuchar a quien la tocan. Quiero que se pongan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ok, entonces Jura deseará la vuelta de 3 su votación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!